¿Qué es el municipio de Caviagüe Copahue? El municipio de Caviagüe Copahue se encuentra al norte de lo que se llama la Ruta del Pehuen, en el oeste de la provincia neuquina. Son lugares que tienen la característica, principalmente Copahue, de tener las termas, unas termas muy importantes mundialmente, porque son las únicas, por lo menos en América del Sur, que tienen baños termales con aguas termales, barros termales, algas termales y vapores. Y tiene su contraparte en lo que es Caviagüe, que es una localidad que, en primer lugar, tiene el lago Caviagüe, cosa que en verano le da una posibilidad de deportes acuáticos, de senderismos, que la verdad vale la pena conocer, y además tiene el centro de esquí. Hay muchos puntos muy cercanos a lo que es la Villa de Caviagüe, que son interesantes para conocer. De hecho, tenemos una laguna escondida, atrás de lo que es el pueblo. Son tres kilómetros de caminata, que los puede hacer cualquiera. Es una subida, no es tanto, pero la verdad que está buenísimo. Está ahí, la laguna es muy linda. El cráter del volcán Copahue se puede visitar, se puede visitar en 4x4, cabalgatas, una caminata un poco más importante, pero la verdad que la vista que se tiene desde ahí es impresionante. Podemos ver el volcán Lanín, varios volcanes del lado chileno, todo lo que es el lago Caviagüe se nos regala. Y son caminatas que te llenan. La verdad que uno no entiende lo chiquito que es en esos lugares. La verdad que uno no entiende lo chiquito que es el lago Caviagüe.